¡Bienvenidos a... ¡Fortnite ha llegado a su fin de temporada número 10! Y es hora de hablar de la temporada número 11 Oye, pero no es la temporada 11 ¿Cómo que no va a ser la temporada 11 si es el número que sigue del 10? Ahora hubo una gran actualización y avanzó al capítulo 2 ¡Lee bien tu guión, manco! Como les decía Fortnite se ha actualizado al capítulo 2, temporada 1 A continuación te contamos cuáles son las novedades de esta actualización Quédate hasta el final del video para que puedas participar en el sorteo de pases de batalla de esta temporada crack Esta actualización ha llegado con demasiados cambios que no sé ni por dónde demonios empezar Comenzamos con todas las mejoras gráficas que pudimos observar al entrar al juego A primera vista podemos notar de inmediato las texturas de cada parte del terreno Vaya, lo hemos notado en los árboles desde que vamos descendiendo de nuestra ala delta También los cambios gráficos que observamos fue en las armas Y es que han agarrado un color más brillante que les hace parecer de plástico y que obviamente no afecta en su función La cual es acribillar pipo la diestra y siniestra Aunque los desarrolladores no buscan tener los mejores gráficos Si que ha habido un gran cambio y eso se agradece En este video únicamente hablaré del modo de juego Battle Royale Si quieres que haga un video especialmente de Salva el Mundo Déjate un like y no olvides dejar tu comentario ahí abajo donde dice comentar Pues ande más El mapa es inmenso Al entrar en tus primeras partidas deberás recorrer cada rincón del mapa para descubrir las zonas Pues todo estará cubierto de signos Y signos Y signos Y signos Y más signos Genial ¿no? Bueno, bueno, prosigo Pasamos a la jugabilidad, armamento y vehículos que han incluido en este nuevo capítulo En cuanto a armas no ha habido gran cambio Pues siguen estando las mismas de siempre Escompletas correderas y táctica Rifles, SMG, sniper Y todas esas que conocemos Pero ha llegado una nueva arma que hace cero daño ¿Cero daño dices? Neta, incluso sube la salud de la persona que le disparas ¿What? Si, nos referimos al lanzador de vendas Esta arma ¿qué creen que hace? ¡Lanza vendas! Que gracioso soy No, ya en serio Puedes lanzar vendas a tus compañeros que aumentará su vida como si hubiera utilizado una venda Esta arma ocupará dos espacios pues su uso es infinito Y va a ser muy útil a lo largo de toda la partida Al usarla un par de veces deberás esperar unos segundos para que se recargue y puedas volver a utilizarla Así que ya sabes Juega con tu amigo el caramelito y úsalo Digo, digo Y invítalo a utilizar esta maravillosa arma que Fortnite nos ha traído en esta actualización Continuamos con el nuevo vehículo Continuamos con el nuevo vehículo que se ha incluido Una moto acuática para cuatro personas con la que podrás disparar a tus enemigos con un cañón al frente Y conducirlo por todo el inmenso río que aparece en el mapa de esas temporadas Pero si la señorita Pop no te ha dado tu licencia para conducir botes Podemos nadar como unos bonitos delfines por todo lo largo del río O pescar si no te interesa en lo absoluto ganar la partida Vemos que Epic si nos ha querido sorprender con esta actualización Dejándonos interactuar con todo lo que nos rodea Como cargar a nuestros compañeros en las partidas En serio Cargar a tu compañero Literal Otro gran cambio que aparece a lo largo del mapa Es el mejorador de armas Este gran artefacto que lo puedes encontrar en distintas ubicaciones alrededor de todo el mapa Al estar enfrente de ella con el arma que quieres mejorar Te va a pedir una cantidad de materiales para poder conseguir la siguiente arma según la rareza Por ejemplo Si tienes un rifle poco común o verde Al entregar los materiales que te pide Se mejorará a un rifle raro o azul Pero eso no es todo Pues al entregar otra cantidad de materiales Puedes mejorar ese rifle raro a una Scar Y adivina qué Bueno, también podrás mejorar tu arma épica a legendaria Pero eso no es todo No, no, la verdad sí es todo Si te está gustando este video y esta actualización pro player epic win rapidín Te invito a que te suscribas a nuestro canal en el botón que dice suscribirse Ahora sí, viene lo que todos queremos conocer En este pase de batalla han incluido nuevas skins Gestos, emojis, skins para armas y vehículos Y todo lo que ya conocemos Les dejo un timelapse de todo lo que encontraremos en este pase de batalla ¡Gracias! ¡Gracias! A mí en lo personal me han gustado algunos picos La skin de Slurp Parece que parece como moco Y obviamente la skin que se obtiene en el nivel 100 del pase de batalla Y bueno, hasta aquí hemos llegado hasta el fin del... Oye, pero nos prometiste unos pases de batalla Ah, sí, 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 lo olvidaba, lo olvidaba ¿Quieres obtener un pase de batalla totalmente gratis? Solo suscríbete a nuestro canal de YouTube Y comparte este video en tus redes sociales Y comenta ¡Quiero mi pase de batalla, por favor! Y ya, es todo Así que, invita a tus amigos a participar en este gran sorteo de pasos de batalla gratis Mientras más compartas y más comentarios hagas Tendrás más oportunidades de ganar ¿Qué te ha parecido esta gran actualización de Fortnite capítulo 2? ¿Me faltó mencionar algo? Déjalo en los comentarios aquí debajo No olvides suscribirte a nuestro canal Y seguirnos en todas nuestras redes sociales Te habla Don Luis Keino Y te deseo Victorias Magistrales This is how we rock This is how we win This is how we roll, man